¿Qué decimos? No puede ser, no, 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 vamos, vamos, vamos Déjame ganar, déjame ganar ¡Déjame ganar! Déjame ganar, necesito un video Necesito este video No, no me hagas esto, no me hagas esto, por favor No me hagas esto, no me hagas esto ¡Uh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! No sé si el volumen está muy alto, muy bajo Pero bueno, ya espero que se esté grabando Espero que no salga ningún... ninguna fregada Así que vamos a... nuevo comienzo Ayúdame ¿Qué? Ayúdame, ¿what? Freddy, por favor, no sé qué dice A ver, soy nuevo en esto, así que entiéndame Son las 12 AM A ver, desintroduzco a lo que vamos a hacer ¿Qué? Me están llamando, me están llamando Sí sé lo que tengo que hacer, pero es que... En PC es diferente que el celular, o sea, no me acuerdo... Esto no lo he jugado tanto A ver, les introduzco Se me ha cerrado y me he vuelto a salir Y no sé lo que me ha dicho Y... ah, prácticamente no sé nada Pero sí he jugado esto Pero no he jugado la 1 Había jugado de frente la 3 Y la 4 Así que esto no sé cómo se hace Sé que tenemos que cuidar de los animatrónicos Acá está Bonnie Chica Y... Freddy Oye, lo esencial es que no se baje esto Soy nuevo en esto, así que tengan paciencia Me ha salido una cagada también hace ratito Porque se me ha cerrado el juego Estoy casi solo, se podría decir Quería jugar a la noche porque me me... Para que me mea de miedo Pero no he querido Pero yo soy un... Uy, no, uy, no ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios! Yo soy muy miedoso con esto Yo soy muy miedoso con esto Me asustaba hasta porque la cámara Uy, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? No sé lo que tengo que hacer ¿Por qué se mueve esto? ¿Habrá alguien ahí? Sigue los 3 Hay uno más, el Foxy ¿Por qué sale cámara? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¡Ay, brá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué esta cámara está así? ¿Tengo que repararla? ¿Cómo se repara? No sé qué hacer Uy, ahí había alguien ¡Ah! ¡Ah! Ahí había alguien ¡Ay, qué era eso! ¿Qué era eso? Unos momentos después No, voy a perder Quieres, solo 5 Vamos, vamos, vamos Vamos, no quiero gastar batería No quiero gastar Vamos, vamos No sé qué hacer Espero que me lo pasen La noche 1 La justas La justas ¿Fred se regresó? ¡Oí está Bonnie! ¡Dágame, mira de mal ojo! ¡Dágame, mira de mal! ¡Dágame, mira Bonnie! ¿Cómo estás? ¡Gané! ¡Ah! A ver, ya estamos en la noche 2 A ver, somos un asco No sé cómo Otra vez no hay No sé cómo hemos Olvido la noche 1 ¿Tan que me llaman? Mi mamá, ¿tan que me llaman? ¿Tan que se te ocupa por mí? ¿Cómo contesto? Para mí me salía para cortarlo acá Pero no sé A ver Mira, ahí sí Háblame Porque si no me siento sola A ver, ya son las Son las 4 No me he pasado ya No sé cuánto Pero mira, acá está Bonnie Pero Freddy no hace nada Y Chica Estaba acá creo Y Chica está ahí En la cámara 4 Y son las 4 Y he gastado Energía en lo tonto No sé qué más hacer Pero estoy alegre Que Freddy sí Se sea obediente Y se quede en su lugar No como él El Bonnie El que primero se escapa El Brian del colegio El que siempre se escapa En recreo Vamos a relajarnos Ah, eso relaja, relaja Eso no es A sentir que no estoy solo ¿Dónde está Bonnie? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está Bonnie? Ahí está Bonnie Ahí está Bonnie Ahí está Bonnie Así sabía Cada vez tengo que aprender más En el interior de noche No sabía que era Bonnie Ahora sí sé que es Bonnie Ahora tengo más Uy 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 No hay nadie, ¿no? Ahí está Chica Es que no se mueven De la cámara 3 Se movió Debe estar acá A mí no vino No está ahí Desprende Vamos a ver a chica Si sigue ahí Chica sigue ahí Freddy Freddy Cuando salga Freddy Ya tengo que tener miedo Son Son las 5 Falta poco Ya se fue Y Vale Vamos a ganar No hay que gastar luz Nadie Uy Que se A las 6 Uy Acá estaba Ahí está Después de eso Se va a venir a nosotros Hay que gastar No hay que gastar luz Vamos Vamos Son las 5 Vamos Vamos a ganarlo Vamos a ganarlo No gastes luz No gastes luz No gastes luz Ya se fue Acá debe estar Ahí está Sabía A ver Ya estamos en la noche 3 Vamos a seguirla No La iba a dejar ahí Pero hay que seguirla Estamos haciendo una racha épica Pero no sea suerte Ay Uy ¿Por qué? ¿Por qué pasa de terminar ahí? Pero mejor la seguimos Hasta que perdamos Cállate No Ya 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 soy valiente Ya Ya puedo estar solo No me llames Papá Y el trabajo Que me da vergüenza Me miran raro Mis amigos Este me relaja Este me relaja Ay Eso es No Jitter click Jitter click No sé si con eso De que atraigo A los Animatrónicos Pero bueno Foxy ya no está No sé por qué O tal vez Después salga Mira Chica ya se salió Uy Esta vez No es Bonnie El que se sale Primero Chica Chica ya está De que Chica está Está alterada Por la adolescencia Ya por ese Vete que empieza A escaparse También Del colegio A la hora de recreo Es que no sé jugar Creo que chica Solamente aparece En la derecha Ahí está chica Ahí está chica Acá Acá No No Va a llegar Ahorita Va a llegar Ahorita Termina Se aparece La 4 Está Está acá Literal Está acá Está 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 Al ladito Mío Está Al ladito Mío Uy Ahí está Ahí está Ah Uy ¿Cómo cierro esto? ¿Cómo cierro esto? ¿Cómo cierro esto? Lárgate Lárgate El cebu Lárgate No Voy a abrir Mi racha Se terminó Vamos a ver a Freddy ¿Por qué te ríes? Bécil ¿Por qué te ríes? Bueno Están Nada más Se fueron todos Sí Se escaparon todos Creo Sigue ahí Lárgate Lárgate Escaparon todos Los desgraciados Freddy Hay que ubicar a Freddy Freddy es el desgraciado De acá Freddy es el que manda ¿Se fue? Sí se fue Jaja Mira ahí está Bonnie Pero Freddy Ahí está Freddy Es Freddy ¿No? Sí es Freddy creo No No se identificó bien No estoy acostumbrado No Vamos a ganarla Creo Ahorita No No la ganamos Ah Nos queda poca batería Uy Hay que estar atentos Hay que estar atentos Hay que preocuparnos de chica Escaparon todos 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 Escaparon todos